¡Suscríbete al canal! Empecemos de abajo hacia arriba Ok, y en sexto lugar estaría el grupo Smile, Light, algo así Bueno, he de decir que ya no son cuatro, son más Y dos ya se salieron, desgraciadamente De hecho, a mí me ha tocado que con este grupo solo tengo como cuatro canciones de jazz que me gustan Y no es por mala onda, pero no sé, este grupo siempre al inicio cuando empiezas a escuchar Todas sus canciones se te suenan pero tan equis Pero bueno, mira, aquí está una Esta, no sé por qué estoy usando la mano Esta es la que sí me ha gustado mucho De hecho, el video, porque se les dice MB, AMB, como se quieran llamar Pues me gusta mucho por los bigotitos y eso ¡Suscríbete al canal! En quinto lugar estaría... De hecho, fue el segundo grupo que llegué a escuchar Al principio, antes de Clara, todo esto, creo que se me fue decirlo antes Aiko fue la que me indujo a este mundo de J-Pop Porque antes yo era de escuchar K-Pop Pero me pasé al J-Pop Porque gracias a ella, así que a ti te debo todos mis traumas Pero bueno, de C-Cute, pues hay varias canciones que me gustan Estaría demasiado complicado decir todas Pero pues hasta eso, de ahí surgió mi primer artista favorita que era Iri Y después ya no, después fue... Sigue el lugar número 4 En número 4 tendría Morning Musume De hecho, yo creo que es la cara del J-Pop No tanto así, pero al menos de Hello Project sí Ah, por cierto Todo esto de... Del J-Pop, de Idols y todo eso Aiko lo tiene mejor explicado que yo Y con más calma y más... Entendible Así que si quieren ver ese video Sobre todo lo de que J-Pop ha ido a mi Hello Project Pues chequen su video Aquí en la mariposita, ¿va? Pero bueno, siguiendo De nuevo Mmm... Ah, sí, de Morning Musume Pues de hecho de ellas Apenas si me están empezando a descubrir bien bien sus canciones Porque como son muchas y tengo... No tengo tiempo para escucharlas todas Pues de ellas, las que me gustan son Principalmente una que se llama Only You Y conmigo Y conmigo Y conmigo Y conmigo Y conmigo Pues de hecho, me voy a dar un montón de mis cosas Y conmigo Y conmigo No hay un poco Y conmigo Le paso te Pero ahí todavía no entra mi artista favorita Y luego seguimos con Buono De hecho cuando Aiko me estaba enseñando las primeras canciones de J-Pop Que llegué a escuchar fue el primer grupo que escuché Que fue Buono Y la primera canción que escuché de ellas fue una que se llama Red Knight Rider Y pues en primer lugar creo que ya ni mencioné el segundo verdad Pues en primer lugar tenemos a Baby Squirrel Y de ese grupo es donde tengo todas las canciones de más de J-Pop Porque es el grupo donde más he estado escuchando Y pues bueno esas son mis artistas favoritas Te hacen Lo siento si fue todo de Japón Sé que últimamente todos los videos son referentes a Japón Deberíamos variar Pero bueno nos vemos gente Se cuidan Y pues que más Nada más Bye Y pues que más Y pues que más Y pues que más Te lo que más ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!